RECAP DE ONCE ¿Te atreves? Claro que sí, ¿por dónde empezamos? Pues por el comienzo Bueno, resulta que a Álamo Seco Un pueblito muy, 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 muy Ay, muy lejos de todo Llegó Vito El preparador físico del IAD Que estaba buscando un número 10 para los halcones dorados Vito se puso con Gabo Que siempre estaba jugando al fútbol Y vio la magia No nos equivocamos Es un jugador increíble Ese enganche que necesitamos Vito convenció a Gabo de venir al IAD Y ahí fue donde nos conocimos Te presento a tus compañeros Brindemos entonces por el nuevo miembro de los halcones ¡Dale! Y también conoció a Zoe Es el Zoe Y conoció a alguien más Aquí se hace lo que yo digo ¡Lorenzo! Cuando Gabo llegó, le hizo la vida imposible ¿Qué le vas a hacer? Lo voy a mandar de vuelta a su pueblo Bueno, entonces empezó a jugar para los halcones Al principio le costó un poco Pero Francisco encontró la manera de ayudarlo Lo importante es el camino, Gabo Y el tuyo recién empieza Resulta que Gabo no sabía quién era su papá Y aquí en el IAD nos pusimos a investigar Pero no descubrimos nada Pero Lorenzo, sí ¿De qué te sorprendes? De eso ya lo sabías, hombre Es que todavía no lo creo Bueno, seguimos En un partido superimportante Gabo se lesionó Mientras tanto, Diego El papá de Lorenzo No paraba de pensar planes malvados Contra los halcones Siempre tengo un plan, Joan Y uno de esos planes Era que Gabo dejara los halcones Y se fuera a jugar con Felipe Su amigo de Álamo Seco A otro equipo Dejaría ser liado con mí Pero no resultó Felipe terminó jugando en las Águilas Y en el último partido de la Intercopa Nos enfrentamos contra ellos Preparate, bueno Pienso perder esta final ¿Entendiste? Uy, fue un partido, Doris Necesitamos que te despiertas Hoy peleamos por algo Mucho más importante Pero adivina qué pasó La magia venció Y salimos campeones ¡Qué lindo final! ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vas, pelos de palmera? ¿Todavía falta? Bueno, ¿dónde estábamos? En la Intercopa ¡Uh! Pasaron muchas cosas después de eso Todavía no puedo creer Que salimos campeones Nos empezamos a preparar Para el torneo continental Y de la nada Apareció un dron Que nos vigilaba todo el tiempo Y además Nos iban llegando Unos mensajes muy extraños Fuiste elegido Aguarda instrucciones Gabo se enteró De que Diego era su papá Y Lorenzo su hermano ¿Qué? Y a partir de ahora Las cosas se ponen Aún más extrañas ¿Ah, sí? Al final tenemos más cosas En común de lo que creíamos ¡Claro! De repente Lorenzo Se vuelve súper buena onda Y Gabo se muda A la casa de Diego ¿Qué está pasando en el mundo? Cuando se viene el apocalipsis Y aparece Martín Mejía Un nuevo integrante De los halcones Dispuesto a todo Para ocupar el lugar de Gabo No tienes idea De lo que soy capaz Pero mientras tanto Seguían los mensajes misteriosos Que nos llevaron A una fábrica abandonada Donde descubrimos Un juego muy extraño Sí, mezcla de fútbol Con videojuego Pero en la vida real Estaba buenísimo Y descubrimos Que todo se trataba De la Liga de los Ocho Un grupo misterioso Que quería Cambiar el fútbol Para siempre ¿Están listos Para hacer historia? Ah Y no te olvides de Falco Y de Ana también Una chiva de Rusia Que tuvo algo con Gabo Yo soy Ana Ana Encantado Opa Momento ¿Y qué pasó con Zoy? Por confianza en mí ¿Qué no pasó con Zoy? A todo esto Gabo estaba cada vez más raro Casi acepta la propuesta De Dionisio a las águilas ¿Qué haces? Si no puedo me voy Ya que no saben qué Era otro plan malvado de Diego ¿Cómo podiste hacer algo así? Sí Gabo se enteró Se enojó con su papá Y volvió a vivir aliado Y llegó el último partido Del torneo continental Donde nos volvimos a enfrentar Contra las águilas Fue un partido Muy, muy, muy Muy, muy, muy Muy, muy difícil Yo quiero que se den cuenta Lo que conseguimos como equipo Cuando trabajamos juntos Cuando no nos damos por vencidos Y cuando aprendemos de los errores Para mejorar El resultado llega solo Le pusimos garra Y salimos campeones Y por ahora es todo ¿Quieren saber cómo sigue? No se pierdan la nueva temporada De 11 De 11 Gracias.